Bueno vaso de agua, este mismo va a ser ritmo Ah, ¿te montas o qué? Dos pasos por la mañana justo después de despertar Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar Treinta minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer Y dice, ocho vasos al día Bien, pero dame armonía ahora Ocho vasos al día Excelente, como en general Y uno antes del baño mantiene la línea ya dura Bajará la presión sanguínea Dos por la tarde te para refrescar Y uno que hidrate después de entrenar Un gran vaso antes de ir a la cama Bebelo cuando ya estés en pijama Va reduciéndote la tensión Evita infarto si ataca el corazón Ocho vasos al día Y lo que tienes que beber Y dice, ocho vasos al día Tu cuerpo lo va a agradecer Y todo bien